Buenos días, soy Judi Cárdenas, directora general de Cancún Accesible. Hoy quiero hablarles de un tema que puede ser un poco controversial, pero siempre es un buen momento para conocer un poco más del mismo. Los medios de comunicación se han encargado mucho de posicionar en nuestra mente capacidades diferentes. Y entonces en México utilizamos mucho ese término para referirnos a una persona con discapacidad. Este término, capacidades diferentes, tuvo su origen cuando el presidente Fox era un candidato. Y entonces su gabinete de personas que lo rodeaban decidieron buscar una forma adecuada, bonita de cómo referirse, porque antes se le decían en muchas otras formas. Entonces dan con capacidades diferentes y se han encargado de llevarlo o de usarlo a través de los medios de comunicación. Durante su gobierno se utilizó. Pero la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hizo un consenso porque también había este mismo problema en muchos países. Le llamaban de maneras diferentes en otros países. Entonces se dan a la tarea de consensar a más de 70 países y llegar a un mismo término. Entonces llegan a disabilities y la Real Academia de la Lengua Española lo traduce a discapacidad. Entonces desde ese órgano ellos han indicado que lo correcto es llamarle personas con discapacidad. Aquí en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también indica en su artículo tercero que se le tiene que llamar personas con discapacidad. Y bueno, también está la Convención de las Personas con Discapacidad que también así le indica. Y bueno, sé que muchos pueden pensar que capacidades diferentes se escuchan bien, pero si trabajamos a nivel internacional lo correcto y lo adecuado es llamarles como debería ser. Capacidades diferentes tenemos todos. Si yo no sé pilotear un avión, tengo una capacidad diferente con un piloto de avión. Si alguien habla francés y yo no hablo francés, tengo una capacidad diferente. Eso no nos hace tener una discapacidad y realmente necesitamos hablarnos y referirnos correctamente para poderlos contabilizar y poder generar más inclusión y más ayuda a este segmento de la población. Bueno, en Cancún Accesible te podemos dar más información al respecto y también nos dedicamos a dar estos cursos de capacitación a empresas turísticas. Entre otros servicios que tenemos, también la transportación terrestre en van con rampas para los usuarios de sillas de ruedas o personas con movilidad reducida. También nos podemos llevar a excursiones que son totalmente accesibles y les rentamos equipos estando aquí en el destino o también a locales. Desde una silla de ruedas manual, motorizada, una silla de ruedas para la playa, bastones, muletas, oxígeno. Incluso tenemos equipos también para bebés, que los papás también tienen necesidades especiales. Y también rentamos carreolas, cunas, autoasientos. Entonces, bueno, te invitamos a conocernos y cuando necesites alguno de estos equipos, pues te estaremos esperando.